Sobre todo porque, atención, encontraron y tenía en su poder, de hecho, habría esnifado frente a los vecinos una raya de cocaína. Eso es lo que mencionan los testigos, es lo que dice el testimonio de mucha gente que observó este hecho. Fíjate, una persona que estaba ahí, al borde de la ruta, esperando al colectivo, también se llevó por delante a una motocicleta. En total, cuatro personas resultaron heridas, tremendas las imágenes, fíjate cómo le pasó encima a esta mujer que hoy corre el riesgo de perder incluso la pierna, a consecuencia de este grave percance. Envistió a esta mujer, a un motociclista, a un automóvil, luego a otro motociclista, y de esa manera, él luego intentó salir del vehículo y huir. Fíjate que cuando intenta huir, se introduce en medio de los vehículos y va rozando, inclusive llevándose por delante a otros automóviles. Es más, lograron retenerlo, lo bajaron del vehículo y allí opuso muchísima resistencia. Este es el video con el ambiente del momento en el cual intentaban retenerlo. Es más, significado sea, impresionante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la boca? ¡Sí! ¡Vale a la boca! ¡Vale a la boca! ¿Vale a la gente? ¡Vale a la boca! ¡Vale a la boca! ¡Vale a la boca! ¡Vale a la boca! Se le va a hacer la prueba al hotel pero necesitamos que los familiares nos acompañen para que dejan y pequeñitas de ver ¡Vale a la boca! 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 ¡Aps! ¡Vale a la将á! ¡Vale a la boca! ¡Vale a la boca! ¡Vale a la gente ahí arぞtera! ¡Para veras! ¡O qué más! ¡Suscríbete! 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 Parte de la vestimenta característica, el pantalón y el cinturón, ¿no? Sí, de un mariachi. Él trabajaba como tal, por eso hacíamos el comentario al inicio. Y de esta manera, a su vuelta, se ve que le bajó algo importante, alguna bebida espirituosa o de repente alguna sustancia, que es lo que finalmente algunos testigos señalan que incluso intentó consumir al momento de su detención por parte de los transeúntes y vecinos. Estaba descontrolado, no solo en su conducir, sino en su actuar, cuando lo bajaron los vecinos y las personas que intervinieron para evitar que se dé la fuga. Un vehículo de alta gama, ¿eh? El que termina atropellando a estas personas. Hay una joven en grave estado y en instantes vamos a conversar con sus familiares, Raúl. Exactamente, vamos a estar con ella porque realmente su situación no está nada bien y hay que ver qué es, cuál es la decisión que toma la fiscalía con respecto a este conductor en estado etílico y aparentemente con sustancia. Ya hay un precedente muy, pero muy grave, que es el caso de Florencia. Te acordarás, esta mujer que condujo bajo estado de ebriedad y con alguna sustancia también, que hoy está en prisión. Bueno, de eso y mucho más hablamos más adelante. Sí, porque está ahora la nota con los intervinientes. El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 28 de Moracueluque. Nosotros tuvimos el reporte de un accidente de tránsito con lesión. Una camioneta venía circulando de San Bernardino con destino a la ciudad de Luque. Y al alcanzar el debido a Pozo Azul, le agarró a una pareja de motociclistas, le arrojó en el pavimento y por su paragolpe se metió en la motocicleta arrastrando 600 metros aproximadamente del lugar del hecho. En esta curva le agarró nuevamente a una dama que estaba esperando la apertura del local donde trabaja en la ferretería. Le agarró a la chica. Posteriormente, acá en el debido a Yucurú, colisionó contra un automóvil Toyota. Ahí detuvo la marcha e intentó jugarse del lugar del hecho y fue demorado por los vecinos. Como resultado, hasta el momento tenemos el reporte de cuatro personas con lesiones. Algunas con lesiones graves que están siendo asistidos en el Hospital General de Luque. ¿Hay fallecidos? Hasta el momento no tenemos reporte oficial sobre eso. Se habla de que la persona aparentemente estaba en estado etílico o drogada. ¿Esto se pudo comprobar? En el lugar del hecho, fue convocado personal de la patrulla caminera y se le practicó la prueba del coté arrojando resultado negativo. Entonces, el fiscal de turno que se constituyó acá en el lugar va a pedir autorización judicial para extracción sanguínea para la prueba de narcotráfico.